Beneficios de jugar al aire libre Con la llegada del buen tiempo es el momento de salir a la calle a jugar con los bebés de la casa. En el parque, en la piscina o en la playa, cualquier lugar es bueno para que los peques se diviertan. Pero jugar al aire libre tiene otros muchos beneficios. ¿Sabéis cuál es? Al estar rodeados de otros niños, aprenden a relacionarse, interactúan y comparten sus juguetes. Jugar con la arena y respirar el aroma de las plantas ayuda también a potenciar sentidos como el tacto o el olfato. Los efectos del sol ayudan a sintetizar la vitamina D, tan importante, para fijar el calcio en los huesos, sobre todo a edades tan tempranas. Importante, no olvidéis proteger bien al bebé del calor. Usa gorra para que no le dé mucho el sol en la cara e hidrátale de forma continua. Además, es el mejor momento para que los pequeños se suelten a dar sus primeros pasitos. Salir de paseo con cochecitos y correpasillos hará que ejerciten las piernas de forma divertida y mejoren su coordinación. Eso sí, es imprescindible que el juguete sea seguro para que el niño no pueda hacerse daño durante el paseo. Y eso no es todo. Los pediatras recomiendan como mínimo que el niño realice una hora de actividad física al día y salir de paseo ayuda en este objetivo. Y lo mejor es que después de tanta diversión, los niños tendrán más apetito y caerán rendidos en la cama. Así que ya sabéis, a jugar al aire libre. Gracias. 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 Gracias.